Buenos días familias, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo llevamos ese quinto día de retiro en casa? Ya llevamos creo que cinco días con hoy que no hemos acudido al cole y algunos días ya también que no hemos podido ir al parque, jugar en la calle, pasear, ir a jugar al fútbol... En fin, nuestra rutina, nuestro día a día se ha visto bastante alterada, ¿verdad? Ya sabéis que hay un problema en la calle que amenaza nuestra salud y que lo mejor que podemos hacer para protegernos de él y proteger a las personas que queremos es quedarnos en casa. Así que bueno, en estos días de estar en casa, de estar juntos, mucho tiempo, hay que aprovechar para hacer otras cosas que el día a día normal no nos permitía hacer. Así que espero que lo estéis aprovechando para hacer muchas cosas chulas con vuestras familias. A nosotros se nos hace bastante extraño y resulta un poco triste estar aquí trabajando en la biblioteca tan vacía, sin que nadie venga a visitarnos. Pero bueno, aquí estamos el personal de la biblioteca y el personal de la Concejalía de Cultura trabajando y bueno, si es cierto que no podéis venir a visitarnos, también es cierto que nosotros sí que podemos llevar la biblioteca a vuestra casa. Y a eso es a lo que nos vamos a dedicar en este espacio, todos los días, un ratito, a llevaros un trocito de biblioteca a casa. Nos vamos a ocupar de los más pequeños de la casa, porque bueno, quizás son los que están acusando más este encierro y lo que vamos a hacer, pues va a ser acercarles trocitos de la biblioteca, descubrir pedacitos de la biblioteca juntos. Como os digo, estará dirigido a los más pequeños, pero será maravilloso que lo compartáis toda la familia. Podemos narrar historias, podemos ver juntos libros maravillosos, podemos acercarnos a cualquier tema que nos interese, que nos entretenga o que nos parezca atractivo a través de la colección de la biblioteca y ya veréis cómo vamos a descubrir personajes, libros y cosas que van a hacer este día a día más ameno y más llevadero. Y seguro que va a servir para que nos demos cuenta de la riqueza que tenemos en la colección de una biblioteca. Todo lo que una biblioteca puede llegar a albergar. Y bueno, pues en esta línea, como os digo, hoy se nos había ocurrido llevaros un poquito de poesía. No sé qué os parece. La poesía quizás sea un género literario que tenemos como un poquitín más olvidado. Pero bueno, es maravilloso que acerquemos el lenguaje a los niños a través de la poesía. Y si hablamos de poesía y de niños, tenemos que hablar necesariamente de la maestra, de las palabras, que fue Gloria Fuertes. Hoy vamos a hacer una actividad con unos poemas de Gloria Fuertes y que tengo recogidos en este libro. Os animo a que estéis atentos y juguéis con nosotros, con el lenguaje. Así que os animo a que os quedéis con nosotros y a que os dejéis un poquito llevar por la magia de los versos de Gloria Fuertes. Gloria Fuertes es conocida como la poetisa de los niños y también es una de las voces más importantes del panorama literario infantil. Sus libros se han convertido en clásicos y sus versos son conocidos por niños y niñas de todas las generaciones. Siguen muy presentes aún en día en los adultos. Gloria Fuertes fue una gran pacifista, defendió la paz y luchó contra todas las guerras con la fuerza y la magia de su palabra, de sus versos. Goza de un privilegio, de un don que pocos autores pueden tener y es el de llegar a gente de todas las edades. Su poesía llega al corazón de todas las personas porque sobre todo sus versos están llenos de una gran humanidad. Es una poeta también muy divertida, muy divertida, tiene un gran ingenio y entonces eso trasciende cualquier frontera incluida la de la edad. Es muy difícil que en un primer contacto del niño con la literatura y con la poesía no le acerquemos a Gloria Fuertes. Gloria Fuertes decía que un niño con un poema en las manos es muy difícil que de mayor sujete un arma entre ellas. Fijaos, qué importante la fuerza de las palabras. Bueno, pues el libro que tengo en mis manos se titula Poemas de la Oca Loca y es una selección de sus poemas que en el año 1978 hicieron Federico Martín y Antonio Rubio. Bueno, no es esta edición, obviamente, esta edición es de 2016, ha sido rescatada por la editorial Calandraca e ilustrada magníficamente por Miguel Ángel Pacheco. Tiene una edición y unas ilustraciones maravillosas que os acerco un poquito y unos versos superdivertidos que a los amantes del lápiz y los pinceles os van a encantar. Así que, si queréis jugar con nosotros y dibujar con Gloria Fuertes, id a por un blog y a por un lápiz. Vamos a pintar con los poemas de Gloria Fuertes. ¿Cómo se dibuja una ballena? Cuando duerme la ballena parece una isla desierta. La isla se mueve y se conmueve cuando se despierta. ¿En qué se diferencia una ballena de una mariposa? En que la mariposa es mariposa y la ballena es otra cosa. La ballena no es solo una cosa fenomenal. La ballena es un animal. La ballena no es solo un animal. Es un pez gigantesco y original. Grande, grande como una catedral. Es un cetáceo, dice el profesor. Pues a mí me parece un vapor. Tiene un surtidor sobre la cabeza. Y después de nadar, se ducha con destreza. La ballena nunca va vacía. Porque ballena de gaviotas. Cuando la ballena se queda dormida con la boca abierta, los pescadores valientes aparcan las barcas a la sombra de sus dientes. La ballena es el único animal que canta nanas para dormir al ballenito. Duérmete, balleno guapetón. Tu madre te protege del arpón. Duérmete, balleno, duérmete. Que los cazadores no te ven. ¿Cómo se dibuja un gato? ¿Váis a pasar un buen rato mientras dibujáis un gato? ¿Cómo se dibuja un gato? Para dibujar un gato, se dibuja un garabato. El garabato ya es gato. Pero le faltan las cejas, oblicuas y las vejas. Las vejas son dos triángulos en pico y ahora el hocico. El bigote es importante. Un gato sin bigote es como una trompa sin elefante. Un gato sin bigote es como una jirafa sin cogote. Los ojitos orientales hacia arriba. Las pupilas verticales. Las uñas descomunales. Y hay que repasar el rabo. Un rabi rabo muy tieso porque el gato es muy travieso. Y aquí tenéis gato fino, el simpático felino. Que es dos veces animal porque es un gato y araña. ¡Qué chiste sensacional! ¿Cómo se dibuja una señora? La cara de doña Sara. Se dibuja un redondel. Un pedo con lapicero o pincel. Mucho pelo. Mucho maño. Ojos. Cejas. Y un retoño. Nariz chata. De alpargata. Las orejas como amejas. Los pendientes relucientes. Las pestañas como arañas. Poca de pitiminí. Es así la cara de doña Sara. El cuerpo. Otro redondel. Tan grande como un tonel. Y en él se dibuja ahora la falda de la señora. Y en él se dibuja. Y en él se dibuja. Y en él se dibuja. Falda. Blusa. Delantal. Pierna flaca Otra normal Los zapatos de tacón Con hebilla Y con pompón ¡Qué señora tan señora! Doña Sara, servidora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!